Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche No hago nada, no hago nada y corro a la ventana Pero de pito piste que la verdad se mata Y no voy a rentar bien para que no se casen No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada No estoy loca, ya no me digan tonterías No estoy loca, quiero vivir mi propia vida No estoy loca, ya no le pagaré la cuenta No estoy loca, ya no me digan, ya no me digan No estoy loca, no estoy loca No estoy loca, no estoy loca No estoy loca, ya no me digan tonterías No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, no me digan tonterías Y cuando no llego a clases Van a buscarme con todas parejas Yo me escondo, yo me escondo No entiendo lo que le pasa No estoy loca, primero que le va y después que lo salva Y tú me escondo, yo me escondo, yo me escondo a la vista No, 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 no No soy loca No estoy loca, ya no, 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 ¿no, no? No estoy loca, no estoy loca Yo no me diga tonterías, yo no me diga tonterías, quiero vivir mi propia vida, yo no le pagaré la cuota, yo no me envidia, yo no me envidia, yo no me envidia más las piernas, no, 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 yo no me diga tonterías, yo no me envidia, 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 yo no me envidia Ya no me vi, ya no me vi, estás que tenés tú No, 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 no estoy loca Gracias